MDS, Tony Goa, Tony R Oye, mira como mueven las caderas Salsa con reggaeton Vamos a bailar la noche entera Oye, mira como mueven las caderas Salsa con reggaeton Vamos a bailar la noche entera El discurso en cabina No me hagas así, ella es tan bella y tan hermosa Mirando su círcula me quiero morir Con su mirada dulce y algo peligrosa Mi corazón no deja de latir Desde España a Nueva York Puerto Rico al Japón De la India a Panamá Vamos a bailar Oye, mira como mueven las caderas Salsa con reggaeton Vamos a bailar la noche entera Oye, mira como mueven las caderas Salsa con reggaeton Vamos a bailar la noche entera Te besaré, yo solo quiero enamorarte Tenerte entre mis brazos y hacerte feliz Usar tu cuerpo y no poder tranquilizarme Tu sonrisa infinita sea dueña de mí Desde España a Nueva York, Puerto Rico al Japón De la India a Panamá, vamos a bailar Oye, mira como mueven las caderas Salsa con regalo, vamos a bailar la noche entera Oye, mira como mueven las caderas Salsa con regalo, vamos a bailar la noche entera Como voy a avanzar que ya estaba y yo la estaba viendo Me acerqué a la mitad a bailar en la playa esta noche entera Como voy a avanzar que ya estaba y yo la estaba viendo Me acerqué a la mitad a bailar en la playa esta noche entera Oye, mira como mueven las caderas Salsa con regalo, vamos a bailar la noche entera ¿Cómo voy a avanzar que ya estaba y yo la estaba viendo? Me acerqué a la mitad a bailar en la playa esta noche entera Gracias por ver el video.